Un saludito a todos los que nos escriben comentarios a los videos que estamos haciendo cuestionando a la figura del ejército mexicano Oigan, son bien viscerales, ¿por qué no aprenden a escribir en español bien igual? La neta, los entenderíamos mejor Ay, cuando acaben la primaria nos avisan, pero sí nos encantaría que pudiéramos leer cosas mucho más racionales, ¿no? Porque se ve que a los soldaditos sí les está enojando este asuntito de que la sociedad civil se pregunte sobre de ellos porque parece que es como un mundo oscuro, ¿no? Nadie debe tocarlos, todo mundo tiene que respetarlos No, miren, el ejército y la policía ya son cosas del mundo viejo Esas son cosas del aparato de poder para someter a la población Ya, ya, a la chingada Además no hay nada sagrado Porque ni siquiera nosotros cuando hablamos de ateísmo estamos ahí que, ay, que Dios, miren, Dios no existe Dios no existe Y Dios lo que sirve es para hacer marchas y manifestaciones pedorras de gente ignorante que ya hemos demostrado a través del hijo del rayo que existen Entonces solamente quiero comentarles que hay que estar con esta idea en todo el país No solamente que formar comités políticos tenemos que hacer lugares de reflexión y de ateísmo clubes de ateísmo Entonces, si tienes un amigo, dos amigos, tres amigos reúnanse en un café Hay que hablar de que Dios no existe y de que el mundo sigue con otras ideas sin la existencia divina Entonces, hay que hacerlo hay que ir para adelante hay que quitarnos todos los miedos hay que pelear contra el miedo y el miedo fundamentalmente viene estructurado por una idea de Dios Si no hay Dios no hay miedo Y entonces, ¿cuándo vas a querer ser libre? Porque el miedo te esclaviza Y la libertad es algo que te puede hacer sentir no solamente contento con la vida sino satisfecho con ella Y bueno, pues acuérdate nomás ahí te lo decimos sea lunes, martes, miércoles, jueves, domingos No pasa nada Porque, pues mira la verdad es que a Dios no le preocupa lo que dice el hijo del rayo A Dios no le pesa lo que nosotros decimos A Dios no le interesan los niños de África Bueno, es más es que Dios no existe Así de sencillo es Entonces, piénsalo cuestionate y orgánízate porque necesitamos clubes de ateísmo en todo el país